Yo solo quiero hacerte el amor E ir caminando un rato bajo el sol Y de algún momento a otro te diré Que tengo que dejarte otra vez Pero estaré en los juntos hasta el amanecer Yo tomo el tren que sale a la hora dieciséis Hola, salve A Radio Roma Futura inicia Dialogando con Latinoamérica Música e información latinoamericana A la parte técnica Lorenzo el Magnífico El super técnico Lorenzo Lotto Dialogando con Latinoamérica Un programa que ha creado y conduce El flaco Alberto Polinori Dialogando con Latinoamérica Programa transmitido en castellano Con flash informativo en italiano Programa transmiso en lengua española Con flash informativo en lengua italiana Música 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 Y ahora sí, ahora nos vamos al aeropuerto de Fiumicino A tomar el avión Que nos llevará hacia la patria austral del mundo Música Para realizar nuestro viaje de música Información Por las fascinantes y contradictorias tierras latinoamericanas En el veranito romano en Roma Hace 26 grados Y el cielo está sereno Música 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 ¡Suscríbete al canal! No cantaba, no bailaba, ni la noche más Alguien me dijo que creces hasta en todas partes Pero aquí en el solo aquí en la capital Está difícil pedir más insultas ni nada Sí, sí, llegamos a Buenos Aires, Argentina En Buenos Aires son las 18.55 Hace 13 grados y el cielo está parcialmente nublado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, ahora la información de la Argentina Las noticias argentas para vos Papa Francisco mostró su preocupación por la coyuntura argentina Escasella, escasella la manteca Macri, militares para derrotar el narcotráfico y la pobreza Mientras mantiene una relación distante Con el presidente argentino, Papa Francisco Expresó el lunes pasado Su preocupación por el elevado desempleo en el país de origen Donde el domingo próximo habrá una peregrinación Al santuario de San Cayetano Patrono del laboro para la fe católica El gobierno admitió que las pérdidas de trabajo en el sector privado Han alcanzado 52.000 puestos de trabajo Mientras que los sindicatos dicen que hay 200.000 despidos En los sectores público y privado Desde que Macri comenzó su gestión Evidentemente los periodos de transición no son cosas fáciles Pero también es verdad que los primeros a recibir el golpe Son siempre los más desprotegidos Y el desempleo acompañado de una inflación Que sube Es preocupante Y se comienzan a ver los primeros efectos de esta subida de inflación Por ejemplo, escasea la manteca La razón principal es atribuida al elevado costo de la leche Los analistas a nivel internacional Prevéen que a partir de octubre La situación cambiará Esperemos que estén acertados Porque la preocupación de los argentinos Se ve claramente en sus rostros y en sus actitudes Y además viven preocupadísimos por la inseguridad en el país La situación comenzó a desmejorar lentamente hace 14 años Y en los últimos años ha precipitado El precedente gobierno ha hecho poquísimo en este aspecto Y en los discursos de la expresidenta Cristina Kirchner Muy rara vez se la oyó hablar de este espantoso problema Que preocupa tanto a todos los argentinos Mauricio Macri En una escena realizada en el edificio Libertador Es decir, en la sede del Ministerio de Defensa Llamó a las Fuerzas Armadas a tener una participación activa En la lucha contra el narcotráfico Y erradicar la pobreza Fijamos tres líneas, dijo Macri Caminar hacia una Argentina con pobreza cero Enfrentar y derrotar al narcotráfico Y unir a los argentinos En todas ellas necesitamos a las Fuerzas Armadas Siéntanse orgullosos de saber que los argentinos Esperan de ustedes Dijo Macri a los oficiales que participaron en la cena Pero en Argentina el nacional de las Fuerzas Armadas Está pura y exclusivamente limitado a la defensa nacional Y les está impedido actuar en problemas de seguridad interna Gracias a tres leyes sancionadas por diversos gobiernos Desde la reinstauración de la democrática en Argentina Pero es evidente que por ejemplo el narcotráfico No es solo un problema interno Y tiene que ver en consecuencia con la defensa nacional Además Macri sabe perfectamente que con la policía no podrá hacerlo Porque en tantos aspectos es inoperante Y los únicos que podrían llevar a cabo esta ciclopea tarea Son sin duda alguna las Fuerzas Armadas En junio pasado el mandatario Le concedió a las Fuerzas Armadas La potestad de decidir ascensos, traslados, designaciones, premios, etc. Modificando un decreto firmado por el expresidente Raúl Alfonsín Quizá tenga en mente cambiar la ley Que no le permiten a las Fuerzas Armadas Hacer injerencia en los problemas de seguridad interna del país Lo que sí es que se lo ve muy decidido Dispuesto a combatir al narcotráfico Y a la mala vida organizada Si logra hacerlo Además de un gran punto a su favor Les devolverá a los argentinos La tranquilidad que desde hace tiempo habían perdido La tranquilidad que desde hace tiempo habían perdido Mientras nuestro técnico se toma el Fernando con coca Vamos a la columna sonora de la vida Es decir, a la música Vamos con la música de la Argentina Y llega, como le decíamos nosotros, el carpo Llega Papo Con su tema Rock and Roll y Fiebre Se lo dedicamos a Adriana Mabel Pardal de Rosario Que nos escucha desde Casteldefel, Barcelona Para vos Adriana, dale, vamos Ya va a amanecer Y escucho rock and roll en la radio Apago el motor Para escuchar lo mejor Mi articulación se presta para el movimiento Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor La gente se acercó y empiezan a marcar el paso La gente se acercó y empiezan a marcar el paso La luz se acercó y empiezan a marcar el paso La luz se apagó, va a comenzar la fusión Me marca el reloj que sube la temperatura Todo se prepara esta noche Esta noche el rock and roll Rock and roll y fiebre Bandera, mano, los dos Rock and roll y fiebre Bandera, mano, bandera, mano, los dos La luz se acercó y empiezan a marcar el paso La luz se acercó y empiezan a marcar el paso La luz se acercó y empiezan a marcar el paso La luz se acercó y empiezan a marcar el paso La luz se acercó y empiezan a marcar el paso